Saludos, continuamos con esta serie de videos de lectura y donde podamos entender de reflexión prácticamente del libro de química cuántico de Levinio. Tenemos ahora 11.2 orbitales y tabla periódica. El concepto de orbital y el principio de expresión de Pauli nos permite comprender la tabla periódica de los elementos. Un orbital es una función de onda espacial monoelectrónica. Hemos usado orbitales para obtener funciones de onda aproximadas de átomo polioelectrónico, escribiendo funciones de onda como un determinante de Slater, de spin orbitales de un solo electrón. En la aproximación más tosca, despreciamos la repulsión interelectrónica y obtenemos orbitales hidrogenoides. Las mejores orbitales posibles son las funciones SCFF de Hattel-Fock. La tabla periódica se construye colocando electrones en estos orbitales, pudiendo cada uno de ellos contener un par de electrones con signos opuestos. En este libro, que se menciona ahí de Hattel, calculó energías orbitales aproximadas para los átomos de la tabla periódica, reemplazando la complicada expresión para la energía potencial de Hattel-Fock en las ecuaciones radiales de Hattel-Fock por una función mucho más sencilla obtenida del método de Thomas-Prévide Dirac. Este método utiliza ideas de la mecánica estadística para obtener aproximaciones a las sanciones de energía potencial efectiva para el electrón, así como para la fusión de densidad electrónica en un átomo. En la figura 11.2, se muestran las energías orbitales calculadas por Hattel para los estados fundamentales de los átomos neutros. Estas energías del átomo electrónico concuerdan muy bien tanto con las energías orbitales de Hattel-Fock como con las medidas experimentales que se han hecho en estos libros. Las energías orbitales cambian con el número atómico Z. Al aumentar Z, la energía orbital disminuye debido a la tensión creciente entre los núcleos y los electrones. Esa disminución es más rápida para los orbitales internos que están menos apantallados en el núcleo. Para Z1, los orbitales con el mismo valor de N, pero distinto valor de L, tienen diferentes energías. Para los orbitales con el mismo valor de N, porque tienen el mismo valor de N en los orbitales, pero tienen distintos valores de L, tienen diferente energía. Por ejemplo, para los orbitales de N igual a 3, tenemos el silón 3S que va a ser menor a el silón 3P, el cual va a ser menor a el silón 3D, para Z mayor que 1. El desdoblamiento de estos niveles que están degenerados en el átomo de hidrófano se debe a las repulsiones inter-electrónicas. Recuerden que el tratamiento perturbativo del héroe realizado en la sesión 9.7. En el límite, cuando Z tiende a infinito, los orbitales con el mismo valor de N vuelven a estar degenerados, ya que las repulsiones electrónicas se hacen insignificantes en comparación con las atracciones del electrón núcleo. La posición relativa de ciertos orbitales cambian con Z. Así, el hidrógeno, el orbital 3D, cae por debajo del orbital 4S. O sea, la posición relativa de ciertos orbitales cambian con Z. Así, el hidrógeno, el orbital 3D, cae por debajo del orbital 4S. Pero para los valores Z te convendrían entre 7 y 20. Estamos hablando que el hidrógeno es 1, pero estamos hablando entre 7, 7, 20. El orbital 4S está por debajo del 3D. Del 3D. O sea, para valores grandes de Z, el orbital 3D está de nuevo por debajo. Para Z19, el orbital 4S está por debajo. Por eso, la configuración de estado fundamental del CAT 19 es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S. Recolemos que los orbitales S son más penetrantes que los orbitales P y D. Esto permite que el orbital 4S esté por debajo del orbital 3D para algunos valores de Z. Notense que la caída repentina de energía de los orbitales 3D, que comienza en Z y WA21, cuando empiezan a rellenarse estos orbitales, los electrones de los orbitales 3D no se apantallan muy bien entre sí y de ahí la súbita caída de sus energías similares, o sea, similares caídas ocurren también para otros orbitales. Para intentar explicar las configuraciones electrónicas observadas de los elementos de transición y sus iones, Van Rickenborn y sus colaboradores calcularon las energías orbitales a 3F, de los orbitales 3D y 4S para átomos de iones sin igual a 1 hasta sin igual a 9. Entonces, suje aquí la recuperación de que una configuración electrónica la puede dar lugar a muchos estados. Recolemos, por ejemplo, los diferentes estados de las configuraciones 1S2S y 1S2P de ley. Para evitar esta complicación, Van Rickenborn y sus colaboradores calcularon orbitales de Hartley-Fock y energía orbitales minimizando la energía media AM de los estados de una configuración electrónica dada. En lugar de minimizar la energía del estado individual de la configuración, los orbitales medios obtenidos difieren solo ligeramente de los orbitales Hartley-Fock correctos para un estado dado de una configuración. Para los átomos 1H y 19K, Van Rickenborn y sus colaboradores calcularon la energía media del orbital 3D, epsilon 3D, para configuración electrónica a la que se le quita un electrón del orbital ocupado más alto de la configuración electrónica de estado fundamental. Este fue un orbital 3D. Aquí vemos esta figura, dice aquí, energía de los orbitales atómicos en función del número atómico para átomos neutrales calculados por átomos. Entonces, aquí podemos ver aquí el 1S, como está aquí, 2S, que en un momento determinado se encuentra como el 2P. Aquí tenemos 3S, 3D y 3P. Vean cómo va 3S ahí, vean cómo va 3P, vean cómo está 3D, 3D se extiende, se sube aquí, vean. Aquí tenemos 4S, 5S y vean cómo va esto acá. Estos son los niveles. Entonces, también calcularon el E4S para átomos, para átomos de un modo similar. Encontraron que Epsilon 3D es menor que Epsilon 4S, para números atómicos de Z menor que 6. Y Epsilon 4S es menor que Epsilon 3D para átomos, o sea, número atómico entre 7 y 19. En átomos neutro, en concordancia con la figura 11.2, no es adecuada para discutir elementos de transición con un valor de Z desde 21 hasta 29, ya que él da un único valor de energía Epsilon 3D para cada elemento. Y esa energía y la E4S dependen de los orbitales que estén ocupados para un átomo helado. Esto se debe a que el campo eléctrico de experimento un electrón depende de los orbitales que estén ocupados. Van Quickenbaum y sus colaboradores recalcularon Epsilon 3D y Epsilon 4S para cada una de las configuraciones. 3D a la N, 4S a la 2, 3D a la N más 1, 4S a la 1 y 3D a la N a la 2 más 4S es 0. Y encontraron que Epsilon 3D es mayor que Epsilon 4S. En todas ellas para átomos neutro. Y los cienes 1, 1 más y 2 más de los elementos de transición de 21SC y hasta 29CU, que es el valor demostrado. Puesto que el orbitales 3D está por debajo del 4S superior a 20, podemos preguntarnos por qué la configuración del estado fundamental de digamos el Z, el 21SC es de 3D1, 4S2 en lugar de decir 3D al cubo, aunque Epsilon 3D sea menor que Epsilon 1S. Para cada una de esas configuraciones esto no significa que la suma de los cienes orbitales de la configuración 3D3 sea más baja. Cuando un electrón cambia de un orbital 4S a 1 3D, Epsilon 4S y de Epsilon 3D aumenta. Una energía orbital dada se calcula resolviendo una ecuación monoelectrónica de Haltry-Fock que contiene términos de la energía potencial para las repulsiones promediadas entre el electrón y el orbital Y y los restantes retornos del átomo. De modo que Epsilon Y depende de los valores de esa repulsión y por tanto de los orbitales que estén ocupados. Para la primera serie de elementos de transición orbital 4S es mucho más grande que el orbital 3D. Por ejemplo, Vanquickenborn y su escalador obtuvieron los siguientes valores. R, para SC, R3D igual a 0.89AE. Amperio y R4S igual a 2.09A. Amstrom, perdón, Amstrom. Para la configuración 3D1, 4S2 y R3D o 1.11A y R4S 2.29A. Para la configuración de 3DS al cuadrado, 4S1 debido a la distraficiencia de tamaño de la repulsión asociada a los electrónicos, 4S son sustancialmente menores que las repulsiones asociadas a los electrones 3D. Y tenemos 4S y 4S menor que 4S, 3D, menor que 3D, 3D. Donde 4S, 3D denota la repulsión media entre el electrón distribuido sobre los orbitales 3D y un electrón en orbital 4S. Estas repulsiones se expresan en términos de integrar ese coolant y de intercambio. La de coolant se representa con hot y la de intercambio con K. Cuando un electrón pasa por un orbital 4S a 1.3D, el aumento de la repulsión interelectrónica debido a los anteriores desigualdades se lleva a las energías orbitales Epsilon 3D y Epsilon 4S. Por ejemplo, para el 21SZ, la configuración 3D1, 4S2 tiene Epsilon 3D igual a negativo el 0.9.35 1 SZ, 9.35 Epsilon, Epsilon 3S es igual a negativo 0.72 E15. Mientras que la configuración 3DS 4S 1 tiene, 3D cuadrado 4S1 tiene Epsilon 3D igual a negativo 5.23 Apsilon voltios y epsilon 4S igual a negativo 0.6 electron voltios. Para configuración 3D1, 4S al cuadrado, perdón, perdón, la suma de las energías orbitales de los electrones de valencia, negativo 9.35 electron voltios más 2 por negativo 5.72 electron voltios igual a negativo 20.79 electron voltios. Mientras que para configuración 3D al cuadrado 4S1, esta suma es 2 por negativo 5.23 electron voltios menos 5.06 electron voltios igual a negativo 15.52 electron voltios. Así pues, a pesar del hecho de que epsilon 3D sea menor que epsilon 4S, para cada configuración la transferencia de un electrón desde el orbital 4S al orbital 3D aumenta la suma de las energías orbitales de los electrones de valencia en SC. Como vimos en 11.10 el método de Hattie y veremos en la 13.16 para el método de Hattie-Fogg, las expresiones Hattie y Hattie-Fogg para la energía de un átomo contienen términos adicionales a los de la suma de las energías orbitales. De modo que no basta con analizar la suma de las energías orbitales para averiguar qué configuración es la más estable. Para los iones más 2 de los metales de transición, la reducción del aparteamiento hace que los electrones de valencia 3D y 4S perciban una carga nuclear efectiva SF mayor que la que perciben los átomos neutros. Para la analogía de ecuación de átomos de hidrógeno es igual a menos Z al cuadrado sobre N al cuadrado, E' al cuadrado sobre 2A. Las energías orbitales Epsilon 3D y Epsilon 4S son cada una de ellas prácticamente proporcionales a ZF al cuadrado. La diferencia de E4S menos E3D es prácticamente proporcional a Z al cuadrado F. La diferencia E4S menos E3D es pues mucho mayor en los regiones del mental de transición que en los autos monedos. El aumento de la repulsión de los electrones de valencia no es ya suficiente para que la transferencia de 4S a 3D sea energéticamente desfavorable y los iones más 2 tienen configuración de estado fundamental sin electrones 4S. O sea, la figura 11.1 muestra que la separación que hay en los orbitales NS y NP es mucho menor que la que hay entre los orbitales NP y ND, que da lugar al familiar octeto estable NS al cuadrado NP6. El concepto orbital es la base de la mayoría de ejecuciones cualitativas de la química de los átomos y moléculas. El empleo de orbitales sin embargo es una aproximación. Para conseguir la función de onda correcta debemos ir más allá de determinantes leites de spin orbitales. Entonces en la próxima seguimos con la corrección electrónica.